Termina una semana de competencias de los Juegos Intercolegiados Superate con el Deporte. Estamos haciendo la fase municipal, ya iniciamos con los deportes de conjunto, donde están participando 3.156 alumnos de las instituciones públicas y privadas. Fuimos el primer municipio en tener participantes a nivel nacional. Los Juegos se desarrollan en diferentes polideportivas y canchas de la ciudad. Los deportes de conjunto, los que tienen fase provincial, tienen que terminar antes del 2 de agosto, porque tenemos que hacer el proceso de capacitación de los equipos que van a representar a Barranca Bermeja. Hay unos deportes de conjunto como el softball, el béisbol, el rugby, que no tienen fase provincial, esos pasan directamente a la fase departamental. Fútbol, microfútbol, voleibol y baloncesto son las disciplinas que se disputan. Como fútbol, balo en mano, voleibol, baloncesto, para que representen a Barranca Bermeja en la siguiente fase, que es la fase provincial, que se va a realizar en el municipio de Sabana de Torre, del 8, 9 y 10. Luego de esta ronda dejará a los equipos clasificados a la eliminación directa. Para que invitemos a toda la comunidad de Barranca Bermeja, que acompañen a sus diferentes alumnos, para que estén presentes y animarlos para atacar al representante de Barranca Bermeja en los deportes de conjunto. Ya la siguiente semana vamos a tener los diferentes deportes individuales, como ajedrez, tenis de campo, BMX, atletismo, en las diferentes categorías. En los Juegos Intercolegiados participan instituciones tanto públicas como privadas.